Ya nos copiaron a la mesa, ¿estuve escuchando algunas radios? Donde cada vez que hablan de la mesa hacen así, siempre lo mismo. Bolubeses, que vos tenés la culpa por no ir a registrarla. Bueno, tenés razón, tenés razón. Hay varias cosas que tenemos que registrar. Tenemos que registrar. Escuchame, hay que ir... Por ejemplo, mi mujer se hizo una colonoscopía. Cuando murió la hermana de cáncer de colon. Y le dijeron, tenés que volver dentro de cinco años. A los dos años le agarró el cáncer de colon a la mujer. Tenés que hacerla todos los años. ¿Todos los años? Todos los años, después que te encuentras la primera todos los años. Pero yo te pregunto, ¿hace falta estar todo el día en lo del médico? ¿Hace falta ser hipocondríaco? Porque te convierte en hipocondríaco. Yo el otro día, el año pasado hice una encuesta, ¿no? En mi casa solo, estaba al pedo. Si vos tomás todo lo que te dice la tele, desde que te levantás hasta que te dormís, te morís a las ocho de la noche. Si comes y tomás todo, pastillas para el reuma, pastillas para adelgazar, pastillas para adelgazar. Los yanquis son muy amigos. Vos ponés televisión en Estados Unidos. Van con la botellita esa, viste, de plástico, la abre y prunce la madre. No, y además tenés pastillas para el reuma, pastillas para el norreuma, pastillas para esto. Es una mierda. Pastillas para no olvidar de la pastilla. ¿Le puedo hacer una pregunta, Rodolfo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo pago una prepaga y cara, ¿ok? Bien. El médico oncólogo me dice, tenés que hacerte, hay una cosita chiquitita, yo quiero hacerte un PET, que es la única forma que sale todo. ¿Un PET? ¿En serio? ¿Sabés qué? ¿Cómo te piensas? Ya sabes de lo que es un PET. El PET es un análisis en base a ciertas cosas. A ver, ciertos elementos radioactivos. Sí, escuché un PET. ¿Qué son elementos radioactivos? Le dijo así el médico y él le dijo, bueno, ¿y el medicamento cuál sería? ¿El medicamento cuál es? No, entonces, te hablo en serio. Es caro. Es lo más caro que es. ¿Un PET? No, y ¿sabés qué hay? Sí, a veces. Depende de quién. Depende de quién. ¿Vos querés creer que todavía estoy pidiendo permiso porque sale caro, que todavía no me lo dan y yo estoy pagando todos los meses una fortuna? Pero olvídate, claro. ¿A vos te parece que yo puedo estar esperando? Bueno, yo en esto tengo que decir algo. Una vez le tenía que hacer una operación a mi mujer que costaba dos chantas. Sí. 300.000 mangos nada más que el quirófano. Ah, bueno. Y Velocopit de Swiss Medical me lo cubrió y no estaba en cartilla. Mira, me dijo, papi, olvídate. Y quiero agradecer, toda la vida, yo cada vez que me hablan de Velocopit me paro y digo, no lo toque nadie porque es un caballero. Sí, sí. Entonces, realmente, hay prepagas y prepagadas. Está Gabriel Sanfilippo, muy olvido de la Clínica de la Trinidad. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Papi, ¿cómo te va? Bueno, te tengo que decir buenos días por formalidad, pero la realidad es que... Es un día triste para todos. Sí, pero hay que seguir, hay que seguir. Sí. Absolutamente. Primero porque Débora era una colega, compañera de calle, empezó en la calle, con lo cual muchísimos recuerdos, muchísimas anécdotas. Vos viste lo que son las guardias periodísticas de los cronistas, hay muchos recuerdos, muchas anécdotas que se entremezclan. Y, por supuesto, el recuerdo de quienes la conocieron trabajando en la calle, quienes la conocimos también, además, cuando empezó su carrera política. Recordemos que Débora era diputada por la ciudad, por el Partido de Evolución Ciudadana. Sí, con Martín Lustó. Exactamente, con Martín Lustó. Estuvimos, de hecho, me tocó a mí cubrir en las elecciones de octubre el búnker de Evolución. Estuve esa noche con ella, justamente. Recuerdo de esa noche, que no me voy a olvidar, ella llegó caminando, porque en el Palacio Alsina, donde se hizo justamente el búnker y lo que era la celebración de esa elección, la calle Alsina estaba cerrada, porque estaba en obra de construcción, y ella llegó caminando con unos tacos altos y dijo, espero no caerme, con lo cual hubo que prácticamente subir a lo que era el tramito de vereda que estaba sana. O sea, situaciones como esa y además de una calidez tremenda. Bueno, yo igualmente te digo, yo no soy de la idea de recordar de la calle, la verdad te digo honestamente, estos pequeños recuerdos un día. Preferiría hacer pequeños recuerdos todos los días de la vida. Porque, viste, hoy todo el mundo se acuerda de lo que pasó con Débora, pero mañana, como es el país, mañana todos nos vamos a olvidar. Y va a ser nada más que una noticia. Entonces, está bueno el recuerdo tuyo, compañero, que andás en la calle. Pero yo veo, hay que recordarla. Simplemente eso, porque a veces yo soy enemigo de estos largos duelos televisivos, donde llenan la pantalla por un día o dos. Yo creo y coincido que TN está perfecto que lo haga, porque era de la familia de TN. Pero hay que recordarla con un ave María y un rezo. Después las cosas que han pasado, pasaron, y ojalá que mañana, pasado y todos los días, cuando hablamos de periodismo, entre el estante de los grandes periodistas, se encuentre el nombre de ella como se lo ganó, ¿no? Pero lo que sí, hablando concretamente en cuanto al tema informativo, precisamente... Ahí quiero ir, sí. Lo que sí te puedo decir es que hay muchísima cantidad de interrogantes. En primer lugar, esta es una endoscopía que millones de personas se realizan. Esa es una endoscopía estomacal. El escueto comunicado que realizó en la noche de ayer el sanatorio de la Trinidad, en primer lugar, que no lleva la firma de ningún representante médico. Creo que tiene que haber muchas explicaciones. Sí, muchísimas explicaciones. En principio, un comunicado muy escueto que habla de una afectación severa estomacal. En primer lugar, no marca un cuadro médico concreto. Por eso es que ella se realiza esta endoscopía el día 6. Pero lo curioso, y uno de los grandes interrogantes es ¿por qué fue internada el día 5? Es decir, el día 9. Porque siempre te hacen un prequirúrgico, te internan para que te relajes. Mirá, no es lo mismo... Ahí viene el tema. No tenemos confirmación de que se hubiera realizado prequirúrgico. No, bueno, no importa. Eso tiene que ver la justicia, tiene que investigarlo la justicia, tienen que declarar los médicos. Yo no me atrevería todavía a dar ningún diagnóstico del tema porque la justicia, o sea, mirá, si hay antecedentes, por ahí te aparece una úlcera estomacal. No sé, hay que esperar los resultados. Lo único interesante de toda esta nota que van a ir a la justicia a los familiares. Ayer por la noche... Correctamente, Quique Saco y Marcelo Funes, su ex marido y padre de sus hijos, ya han confirmado que van a iniciar acciones legales. Ayer, Gabriel... Sí, perdón, Gabriel, te agrego esto. Sí, sí. Anoche, cuando se confirmó esta triste noticia, la mamá de Débora se descompensó y tuvo que ser internada justamente aquí mismo en la Trinidad. Qué verdad. Ahora, el cadáver de Débora todavía continúa dentro de este sanatorio. Sí, ayer, perdóname, Gabriel, ayer los médicos, o sea, la dirección médica del sanatorio, habló con los familiares para darle una explicación de lo que ellos interpretaban que podría haber ocurrido. No obstante, ayer mismo y hoy por la mañana, confirmaron, allegados a ellos, como decías vos, efectivamente, que es probable que recurran a la justicia para determinar certeramente las causas del deceso de Débora. Esto es un trámite judicial que va a tardar algunos días, primero además para la despedida de los restos de Débora. Habrá que ver dónde se va a hacer el velatorio, algunos decían que podría ser en la legislatura, otros decían que no, que en alguna casa velótera. Habrá que ver, porque hay mucha gente que querrá ir, seguramente, que no la conocía, sino a través de la tele, ¿no? Primera información al respecto, digamos, cuando llegue el momento de hacer la despedida, la intención, por lo menos, y lo que se comentó, es que la familia prefería una despedida más íntima. Con lo cual, no creo que la legislatura sea el lugar, a menos que, recordando que ella era justamente diputada por la ciudad en ejercicio, tenga algún tipo de obligación política, pero en principio la familia, tengo entendido que prefería una despedida mucho más íntima. Bueno, gracias Sanfilippo. Cualquier novedad te tenemos al tanto. Como no, hasta luego. ¿Qué tenemos de la gente? Muchos mensajes. Muchos mensajes. Muchos mensajes.